¿Qué tal amigos? Qué gusto que nos acompaña, como siempre, en estas transmisiones, en estos espacios de Canal TV Bus. En esta ocasión vamos a platicar un poco de política, vamos a dejar un poco el tema coronavirus y todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas. Hoy, pues, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Emil Pérez Magaña. Bueno, vamos a platicar con él, creo que es de las primeras conversaciones que hay después del proceso electoral que ocurrió el 6 de junio y que, bueno, usted ya conoce el resultado electoral del pasado 6 de junio, esta composición política nueva que hay en la entidad, en términos de diputados, en términos de presidentes municipales, pero como también le hemos venido diciendo prácticamente desde la jornada electoral, que al terminar ese proceso arrancaba el otro. Y el otro es lo que viene el próximo año, estamos a unos meses de que los oaxaqueños salgamos a las urnas nuevamente a, pues, elegir al próximo gobernador del Estado y los partidos políticos, los políticos en términos generales, los actores políticos del Estado, evidentemente están en esa ruta, trabajando en eso y, bueno, pues el PRI no puede ser la excepción. Vamos a platicar de varios textos y varios temas con de Biel Pérez, Biel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto, qué gusto poder saludarte, poder saludar a todas y cada uno de ustedes en sus casas, a quienes nos están escuchando. Un abrazo siempre con mucho cariño acá en el pueblo. Santiago, agradecerte doblemente a ti y a todo tu equipo que me den la oportunidad de poder platicar. La evaluación de Biel después de la elección del 6 de junio. Estamos a dos meses, prácticamente dos meses de la elección, casi mes y medio de la elección. ¿Cuál es la evaluación que hace el PRI en Oaxaca? Mira, primero que nada, hoy en el PRI tenemos que tener claridad de la realidad que estamos viviendo en el país y también de lo que vivimos en Oaxaca. Hoy estamos enfrentando a un fenómeno político que hay que reconocer que representa el presidente de la República y que a la mitad del camino, hoy afortunadamente hay un revire en cuanto a números no solamente nacionales, pierden la mayoría y en el caso de Oaxaca se ratifica el PRI como la segunda fuerza, no con los números que quisiéramos. Y lo digo con mucho respeto a la audiencia porque luego se genera, cada quien lee las cosas como son. No estamos contentos, pero sí agradecidos con la gente de que demostró una gran participación. Hoy es otro contexto, como lo acabas de decir. Hoy el PRI tendrá una presencia fuerte en el Congreso local, tendremos presencia en el gobierno federal, en el legislativo federal. Tendremos la representación de varios presidentes municipales. Estamos luchando todavía el día de hoy por tratar de conseguir triunfos en municipales y en locales que sentimos que podemos ganar. Y bueno, hoy el PRI te puedo decir con mucho gusto, motivado por la participación de la gente, de que demostró que es una institución fuerte, que estamos en un posicionamiento importante. En esta alianza que logramos construir con el PAN, con el PRD, se lograron cerca de 450 mil votos. Reducimos la distancia entre Morena y nosotros y creo que hoy tenemos una gran oportunidad en estos procesos venideros. Hoy ya el gobierno está enfrentando a la mitad del camino la calificación de las instituciones que están reconocidas en el mundo, por todos los países del mundo, como quienes son responsables, no solamente por su capacidad, sino por su autonomía en México, que es el Coneval y el Inegi, para poder determinar de qué manera va avanzando México o si vamos retrocediendo. Y hoy, bueno, a nosotros no nos da gusto, pero sí abre la conciencia en la ciudadanía, el verde que no ha dado los resultados que se decía, que iban a dar tanto programas sociales y acciones de gobierno, no solamente en materia de seguridad, sino también en el desarrollo social, en la infraestructura que necesita México para seguirse desarrollando en materia carretera. Y que, bueno, hemos visto cómo proyectos o circunstancias que ha determinado el gobierno federal, no las ha visto bien el pueblo de México. Y en ese sentido, bueno, nosotros, afortunadamente en Oaxaca, los indicadores fueron todo lo contrario que a nivel nacional. Coneval, el Inegi señalan de que la pobreza se redujo. Algo que no es para celebrarse, lo sé, pero sí nos debe de motivar de manera importante de pasar de esos lugares 28, 32, que eran los últimos siempre en la medición nacional. Hoy estamos en cuarto lugar como la economía mejor calificada del país. Eso habla del esfuerzo de las oaxaqueñas y oaxaqueños, de los emprendedores de Oaxaca y de su gobierno. De todos, pues, no nada más hablo del gobierno, hablo de todos. Y en ese sentido, pues, a diferencia de lo nacional, logramos avanzar en puntos importantes. Y eso es lo que nos motiva al PRI, tanto resultados como resultados de la calificación que tenemos, porque no nada más nos califican como partido, nos están calificando como gobiernos. Y entre todos los gobiernos nacionales, del PAN, del PRD, del Morena y del PRI, Oaxaca hoy se encuentra en cuarto lugar. Hoy tenemos que tener claro los oaxaqueñas y oaxaqueños de qué importante es la determinación que vamos a tomar el próximo año. Y en eso, el PRI va a tomar la mejor decisión con la mejor mujer o con el mejor hombre. El PRI tiene claro que tiene que hacer un trabajo serio y responsable. No se vale, no se vale que el PRI con las experiencias, con las experiencias y con los años de trayectoria en gobierno que ha tenido, no sepamos qué hacer. Y en eso estamos trabajando, primero, Santiago, hemos hecho el análisis de los resultados, sección por sección, municipio por municipio, para poder también trazar las estructuras y las estrategias para poder recomponer, para poder generar las estrategias que generen simpatía y compromiso de la gente con nosotros y una oportunidad que queremos para poder seguir en la ruta de darle a Oaxaca las mejores posibilidades de desarrollo y de bienestar para todas y cada uno de los oaxaqueños. A ver, entonces, pese a los resultados, comparado con el 2018, para el 2021, ¿avanzaron? Claro que sí avanzamos. Hoy tendremos la presencia, bueno, numéricamente crecimos y también tendremos mayor presencia en el Congreso local, ¿no? Hoy, afortunadamente, ganamos tres y tendremos, creo que más o menos tendremos sobre cerca de nueve si ganamos otra en estos procesos, estaremos a lo mejor con una presencia importante de locales. En federales tendremos dos diputados federales, producto, si bien es cierto, de los nominales, pero es el global de la numeración, hay quienes quieren verlas mal, quienes quieren verlas bien, respeto la posición de todos, pero es producto de tu votación. Entonces, es una consecuencia de que tengamos hoy presencia de dos legisladores federales y vamos a tener 39 presidencias municipales con una gran posibilidad de que ganemos Huatulco en estos días. Estamos muy emocionados de poderlo ganar. Ya se permitió la apertura, seguramente hoy, mañana, en estos días, pues estaremos viendo, siendo testigos de esa posibilidad. Y bueno, pero más allá de los números, crecimos, crecimos. Morena descendió, poco, pero descendió. Entonces, no hay ni triunfos eternos ni derrotas permanentes, o al revés. Entonces, es lo que estamos haciendo, Santiago, preparándonos, construyendo con los militantes de adebera, reconociendo que en muchos casos nuestras estructuras, bajo la supervisión de muchas veces los candidatos, pues caímos en trampas en lugares donde lamentablemente se monetarizaron algunas estructuras. Hoy tendremos que buscar y darnos cuenta que esto ya va a ser un instrumento también electoral en el futuro. Tendremos que aprender a leer como leen los jóvenes para que nos puedan comprender y dar una oportunidad cómo ven la política. Y ahí hay ejemplos nacionales que seguro estoy en Oaxaca, también tendrán gran participación. A ver, de cara a la elección del próximo año, es una elección importante para Oaxaca, porque ya Oaxaca, el PRI oaxaqueño, de alguna manera perdió, estuvo un sexenio fuera, ¿no? Que fue cuando fuiste candidato. Y hoy se está enfrentando a otro fenómeno, que es el fenómeno de Morena. Tú tienes esa experiencia, la experiencia de hace 10 años, de hace 12 años en el gobierno de Oaxaca, en una elección con otro fenómeno parecido que ocurrió hace 10 años. Hoy se van a enfrentar otra vez y hoy estás tú dirigiendo al partido. ¿Cuál es esa expectativa? Es decir, ¿hay competitividad del PRI en el próximo 2022? Pese a los números que han hablado ahora de mucha preferencia por Morena. Claro que hay competitividad. Mira, Santiago, tenemos que tener claro que los momentos cambian totalmente, ¿no? En aquella ocasión, bueno, me atrevo a decir, en algún momento te platicaré historias de que me decía algún personaje, bueno, cómo tuvimos una elección de Estado en Oaxaca, en aquella ocasión cuando yo participé, que ahorita lo mencionas, lo digo por eso, y que lo que parecía imposible, ¿sí?, por la decisión de un presidente de la República como lo fue Felipe Calderón y un gobernador que era apoyado por ese entonces por Diódoro Carrasco, que fue Gavino Cue, y que bueno, ves cómo traiciona después Gavino, tanto a Felipe Calderón como a Diódoro, pero principalmente traicionó más a los oaxaqueños. Se frenaron proyectos importantísimos en materia de hospitales, se frenaron carreteras que pasó un sexenio y no avanzaron, que las tuvo que retomar el gobernador Alejandro, y dices tú, bueno, ¿y por qué no pasaron? Pues le tocó a Alejandro. Qué bueno que tuvo la capacidad del gobernador Alejandro de sacar adelante proyectos que por terquedad de un gobernador como lo fue Gavino, ¿sí?, que, te vuelvo a repetir, solamente así ganaba, ¿sí?, y no tuvo la capacidad de poder generar proyectos para la cuenca, bueno, vimos cómo la cuenca nos fue mal, y vimos cómo Oaxaca, pues, en lo general. Y no quiero ponerme yo como un ejemplo, porque al final yo no fui gobernador, y no ese es el tema, pero si hablamos de la historia, ¿sí?, el gobernador Alejandro retoma muchos proyectos que estaban en el quintero. Se terminan hospitales, como fueron casos aquí, se arrancan otros hospitales, se arrancan proyectos en materia de saneamiento, de agua potable, de drenaje, de plantas de tratamiento, de muchos proyectos estratégicos, de carreteras, que estaban detenidos y que por terquedad, a veces, o por una mala decisión, pues se pone en riesgo un Estado, ¿sí? Yo no te estoy diciendo que yo hubiera sido bueno o malo, lo que estoy hablando es de que las cosas cambian, y bueno, afortunada o desafortunadamente estoy escrito en esa historia, me tocó vivir eso como tú lo acabas de decir. Y bueno, al final estamos en una posición donde hoy vamos a enfrentar un nuevo escenario donde a la mitad del camino del gobierno federal, en la recta final del gobierno de Alejandro Murat, y ahora estamos viendo por el Inegi y el Coneval, no es lo que digas tú o lo que diga yo, son los organismos internacionales y nacionales lo que dicen, que Oaxaca hoy está posicionada como una de las mejores economías del país, que Oaxaca hoy está de moda y no nada más por las acciones de gobierno. Mucho han tenido que ver el tema turístico, los que se dedican al turismo, tanto empresarios como turisteros. Hemos tenido que ver con la gastronomía que hoy se puso en todo el mundo como uno de los referentes mundiales. El mezcal, ¿quién iba a decir que el mezcal hoy pasa a ser uno de los destilados más reconocidos no en Oaxaca ni en México, ni en el mundo, pero Oaxaca por su cultura, por su arte, por su arqueología, por sus regiones de la Mixteca, de Valles Centrales, de la Cuenca, de la Costa, del Istmo, hoy tiene un potencial gigantesco que se está viendo reflejado en crecimiento en esta época de pandemia. Y si eso no nos pone en ánimo de motivación, entonces estaríamos mal. Pero la realidad es que nos están diciendo estos números que los oaxaqueños, que los jóvenes, que todos los oaxaqueños hoy tienen un chip diferente. Hoy tienen un chip emprendedor, un chip que están preocupados en esas comunidades y afortunadamente donde tenemos el sistema comunal, permitió que se cuidaran las gentes de la sierra, de la sierra sur, de la sierra norte, aquí nuestros vecinos. Sus comunidades se cuidaron de mejor manera por el COVID que nosotros, muchas veces cercando su ciudad. Ese sistema comunal ha permitido que tengamos hoy bosques certificados, una biodiversidad con mayor capacidad, un medio ambiente que es envidia en todo el país y tenemos la posibilidad de tener proyectos certificados y temas como el de la energía eólica que hoy le permiten a Oaxaca ser un referente. Entonces yo creo que hoy la gente, con mucho cariño y respeto lo digo, creo que hoy la gente va a tomar una gran decisión con mayor conciencia y nosotros en el PRI tenemos que hacer un trabajo serio y responsable. Eso te iba a decir. ¿Y cómo va a ser la decisión del PRI? Ok, la decisión de la gente va a ser en la urna, cuando ya tengamos a los actores, ¿no? Modena estará haciendo lo suyo, el PRI y a lo mejor algunas otras coaliciones estarán haciendo lo propio, pero tendrán al final que mostrar sus cartas para jugar esta carrera gubernamental. ¿Cómo lo va a hacer el PRI? ¿Cuál es el proceso que están viviendo ustedes al interior para definir dentro de muchos actores políticos, incluso te han mencionado a ti mismo como un posible aspirante de nueva cuenta a la gubernatura, para poder definir quién va a abanderar esto y si habrá una coalición, a lo mejor con PAN, PRD, como lo hubo ahora en la federal? Primero que nada, haciéndolo como lo estamos haciendo hoy con mucho respeto a la gente, como lo hemos venido haciendo, retomando, yendo a visitar a quienes en algún momento el PRIismo pudo haber lastimado. Si tú revisas los candidatos de Morena, del PAN, del PRD, muchos de ellos han sido PRIistas, seguramente en algo nos equivocamos o se equivocaron dirigencias anteriores. Hoy tendremos que hacer una recomposición, primero que nada, que incluya el respeto. Luego, que tengamos el mejor proyecto en materia de estructuras y conectividad, que podamos utilizar las nuevas modalidades, como el teléfono, para poder conectarnos con los jóvenes, que hoy a ellos se les hace más fácil ver esto que era un mitin. Y que podamos estar conscientes de que estamos en una entidad donde la equidad no es un tema menor, es un tema mayor. La mujer oaxaqueña ha logrado construir el reconocimiento no solamente de Oaxaca, sino sumarse a las grandes iniciativas en México y poder tener también conciencia de que estamos en un pueblo que es punta de lanza en el respeto a la lengua y a las costumbres de nuestros pueblos originarios. Somos un referente, pues, Santiago y el PRI, en eso tienen que trabajar de manera muy seria y contundente, con proyecto claro, con la mujer o con el hombre, que tengan claridad de lo que representa Oaxaca en el mundo ahora, no solamente, no se trata de que yo quiera ser o tú quieras ser, se trata de quién puede ser y con quién debemos de ir para poder seguir continuando en algo que ha costado mucho trabajo. Poner a Oaxaca, el número cuarto, es de verdad un paso gigantesco. Les gusta a muchos o no les gusta, no es lo que digo yo, hombre, es lo que están diciendo los indicadores. Y eso hay que valorarlo y en eso, bueno, pues, cada partido tendrá la estrategia, la habilidad. El PRI ha tomado esta decisión, la de conducirnos en esa ruta, de ir a trabajar pecho tierra, con mucho respeto en este tema de la pandemia. Hemos estado trabajando en conectividad con muchas mujeres y jóvenes, haciendo eventos, cuidando la sana distancia, cuidando. Y bueno, como hoy, que me das la oportunidad de estar acá, en un evento que, bueno, que lo que busca es poder convencer a mujeres y hombres de aquí, de Tustepec, de hacer memoria, primero, de la historia del partido, de lo que ha logrado hacer el partido en infraestructura, en muchas cosas. El PRI tiene que reconocer y pedir disculpas, donde sea necesario también, sobre los errores que pudiéramos haber tenido y poder transitar hacia adelante sin las fobias y superando diferencias que nos permitan, en la coincidencia, primero que nada, reconocer que Tustepec necesita de la fuerza y el respaldo, ¿sí?, de su gobierno para poder salir adelante en todos los retos que tenemos, que todos lo sabemos, seguridad, desarrollo, infraestructura. Un tema que es un tema que todos los tustepecanos sabemos. Hoy ya no gobierna el PRI la presidencia de la República. Hace seis años, cuando se definió que Alejandro Buenadía iba a ser candidato, en donde también participaste en la interna. Seguramente los pinos, seguramente el Palacio Nacional jugaban un papel fundamental. Hoy ya no es así. ¿Hoy se va a discutir con el PRIismo local o habrá algunos grupos nacionales? El PRI tiene una dirigencia nacional y tiene estatutos y reglas. Y quienes jugamos en esta cancha, al igual que juegan los de Morena, que bueno, tú sabes los métodos que han utilizado los de Morena, que decían que eran mejores que los nuestros, pues bueno, llegaron hasta la tómbola, ¿no? Y así ves el PRD y así. Y bueno, los procesos democráticos es un tema del interior. En el PRI tenemos reglas. Hoy Alito Moreno está siendo el líder nacional. Tenemos en Oaxaca, tenemos una dirigencia que tengo el privilegio de dirigir. Y tenemos al primer PRI como gobernador, que también será tomado en cuenta, sin duda. Hay que decirlo con toda claridad. Nos sentimos respaldados y animados porque hoy el gobernador está siendo quien recibe estos reconocimientos de Coneval y Enegi, y vuelvo a repetirlo. Y disculpe que lo repite y lo repita, pero es algo que no se había logrado en muchos, muchos años. Y es un trabajo de muchos años también del PRI, ¿no? Y qué bueno que hoy tenemos este privilegio de tener el reconocimiento como entidad. Y entre todos estoy seguro que se tomará el consenso. No nos podemos dar el lujo de equivocarnos. Estamos llamados los PRIistas, como nunca, como nunca, a hacer las cosas con seriedad y responsabilidad. Hoy que yo tengo el privilegio de estar aquí, que ya fui presidente de mi pueblo, que he sido dos veces diputado federal, que fui director de vivienda, que fui secretario de obras públicas, que tuve el privilegio de ser candidato al gobierno del Estado, luego presidente del PRI, luego fui senador, luego fui subsecretario, y luego secretario, pues es un privilegio como tustepecano y como PRIista. Yo no le puedo fallar, yo no debo de fallar. Toda la experiencia que tengo la voy a aplicar, primero que nada, a ser un hombre respetuoso. Tengo la habilidad de hablar con quien se ponga enfrente ahora, porque esto es política, no es conflicto, ni es pleito. La política demanda formas, formas y estrategias. Y en ese sentido voy a trabajar y quiero empezar con mi pueblo, quiero pedirle a mi pueblo, a mis amigas y amigos, dicen que no hay, ¿cómo es este? el tema de profeta en tu tierra, ser profeta en tu tierra es difícil, hasta tu trabajo me cuesta decirlo, pero yo no busco ser profeta, yo busco que en Tustepec sepan que hubo un tustepecano, que a donde fui, siempre fui con la bandera, orgulloso de ser tustepecano. ¿Te vas a anotar? ¿Me voy a qué? ¿Vas a echar la mano para la gubernatura? Yo soy un político que te vuelvo a repetir, con todo eso que ya te dije que tengo de experiencia, yo no me puedo equivocar. Yo estaré atento, ya están iniciando los procesos, se dirán las reglas, se dirán las cosas como son, mis pasiones están asentadas, oye a mí ya no me, ya como te dije, ya no me molesta que si alguien piensa diferente que yo, o me dice algo que yo no estoy de acuerdo, tengo que respetar como me lo dicen, porque tienen derecho también a disentir de mí, pero buscaré en sus tiempos. La historia, mira, hoy hay que hacer, hoy yo creo que, hoy he aprendido que es mejor escuchar, aprender a escuchar a la gente, aprender a escuchar a los chavos, porque hoy que yo tengo hijos ya grandes, Toño ese que tiene 21 años, ya todos trabajan, los tres trabajan, ya estoy Gabriela y yo en la casa más solos, y pues bueno, hay que aprender a tomar decisiones de fondo, no es un tema menor, y no pondría yo en riesgo a nada, ni a ninguna amiga, ni amigo, ni a mi familia, ni a nada, por un capricho, pero sí por un proyecto. Por un proyecto siempre iría yo, he ido siempre, he ido, soy un hombre convencido de que mi partido tiene todavía mucho por venir, y México tiene que ir en la ruta de desarrollo, y hoy ya nos dimos cuenta todos, que no todo lo que se dice es cierto, y no todas las verdades son ciertas, ni las mentiras son, y bueno, ya vimos que hay formatos, desde una mañanera, hasta una de mediodía, hasta una de noche, y hay quienes buscamos respetar, ser respetados, y trabajar en esa ruta, no estoy diciéndote sí, ni no, sino todo lo contrario, diciéndote con toda claridad, con toda claridad, primero que nada, que soy un profesional de la política, que sé que las cosas, se necesitan, un tema de una gubernatura, se necesitan de elementos, y en ese sentido, hoy como presidente del partido, tengo que construir para que los elementos, estén dados en Oaxaca, para que el PRI pueda ganar, con la mujer o con el hombre, que sea su candidato. Pues, Sería, muchas gracias por venir, por platicar estos asuntos, por su PRI, algo más que nos quieras comentar. Solamente saludar a mis paisanes, me quito tantito el cubrebocas, el cubrebocas para saludar a todas y todos, y les darles un abrazo muy contento de todo, vine al cumpleaños de mi papá, que ayer cumplió 83 años, y muy contento de estar con él y con la familia, gracias, y con ustedes también. Gracias, Emil Pérez Magaña, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en esta conversación, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!